Dímelo. Yo, Free, mi hermano, ¿qué vuestas? Hola. ¿Aceres, qué tú estás haciendo? Mira, la hora que yo tengo un sueño, mi madre. No entiendo qué es lo que pasa. Estoy viendo una película, pero ya me voy a gustar ya. Ah, ¿una película? De acción, ¿no? Coño, ¿aceres? Sí, tabona. Que lo mismo es a mi hermano, porque tú no te acuestas. Sí, dale, dale, ya me voy a tirar ya. Dale, mañana hablamos. A la Cere, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si pero no le has ido? ¿Qué pasa si he ido? a llevar por la ira y ya te quería meter para tu ocasión, aquí hay que hacerte un trabajo. Michi, 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 Michi. Eso no se vale, usando los notes de los ambientales, así solo demuestra que no eres león, gran montón de sato se te sale. Las prendas que te estás poniendo son igual que tú porque no son reales, eres la triste imagen de un pomido con ese fegales. No me amenace que esa conducta es fingida y en vano, voy a subir la presión pa' que convulsione las nalgas el anciano. Deberías detener la caba más sepina a mano, que van a llevarte pujencia corriendo con mucha pilencia en el ano. A mí no me busques, yo no soy fácil, bien te lo dije, elijo otra guerra, princesa, en mis letras te juro que aflojan y afligen. Estás por mi barrio también por los códigos que se manejan y rigen, sin ver las seis, Michi, 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 Michi. Exige respeto carnal, pero al final te amarías, otro guajacón envidioso perdido que se anda buscando una orilla. Ni maleantes, ni pillos, pepillos, ustedes son gangueros de pacotillas, tú, yo, mil, Jaime, Tiger hacen tortilla. Tú eras de gobierno, no matas a nadie, no te hagas en malo, en esto te como y te saco ventaja, empezando no tomo ni jalo. Tampoco mantengo mujer a mi lado obligada comprando regalos, se ve que desde hace bastante no metes un palo ni echas un buen palo. Si ya dieron agua, entonces que cojan su ficha, que escribo esta bella canción pa' que el Cugarachón de Michi siente el amargo sabor y el peso de la desdicha. Entrar a bailar un rock, bailar y salir como una salchicha. ¡Vamos! Yo en vez de peluche tenía musas en mi cuna, el arte lo heredé en la sangre como una fortuna. Pendejo, te quedo más lejos que la luna, tú tienes que usar armas, yo nací siendo una. Usted no escribe del amor, ni en un campo de amabola. Ahora en vez de coger lucha, mi chave y coge la cola. No creo en tamaño, que pide una tregua, no espere. Te voy a mandar para el baño sin nada pa' que nunca más te acelere. Relájate que ahora te empieza a pito matilito pa' que no te alteres. El sueño que tuviste se te convierte en pesadillas, aceptarlo no quieres. Yo soy desvedado y he puesto bien alto también en el barrio del que eres. A ti pa' escribirte hace falta que te bajo un muerto de lo jira que eres. Recuerda que a ti te hace daño en la cola y la piedra, ingresa a Tassere. Se te dijo claro mijo, no te tire que te mueres. Yo soy el rapero maldito, que estos sujetos desvela. Es que la narca te depila, echando pilas de las pelas. Te infla, te infla muchacho que ahorita seguro te explotas con huela. Yo te jodo si tú pasas por mi aldea a dar candela. Te hablé por privado tranquilo compadre y me diste tu muela. Te voy a tirar y te voy a joder los huesitos de la carabela. Fíjate si tienes miedo y vives tu telenovela. Fuiste directo a poner una foto con Cosculluela. La guerra declara, tú tienes más cara que un objeto cúbico. Tú eres despisto, maniga, por mucho que te haga que el único. Tu ser está lejos de ser un rapper y más lejos te quedas en músico. Tú eres más asqueroso que estar ante un baño público. Se llama sin vida, mi hermano, es que tú llamaste esa bandija. Buen amigo, buen rapper, buen hijo, buen padre, porque sí que cuida a sus hijas. Que no se te olvide su nombre y que te va a salir macha atrás en la Ouija. Y ese sí no cambia el color como tú la tija. Como un puñal manejo el verbo. Desde lo oscuro te observo. Yo caso bestias, tú eres un ciervo. Sus armas no, pero sus ojos sí conservo pa' mis cuerpos. Tú eres una princesa que se esconde tras un mastodonte. Voy a dibujar con mil letras con fuego muy feo sobre tu horizonte. Compongo una rima que valga, es componte, micha, componte. Si tú eres tan, si me rompen, coge solo pa' mi monte. Agárrate de algo bien rápido y voy a cambiar tus amuletos. Jamás te importó lo que pasa en tu Cuba, tu música si no es de gueto. Muchísimo tiempo sin duele, reparto eléctrico completo. Y tú mostrando el brillo de tus cadenas, falta de respeto. Revisa el pulsión de mandí, un misil de equipo a domicilio. Se sabe que para el gobierno cubano fuiste un utensilio. Tú nunca escuchaste a tu pueblo sufrir, ignoraste su grito de auxilio. Incluso has apoyado más a farrugos que al exilio. Tú tienes en la mente un mojón, un muchacho quemado a tu pinta. Ni viviendo con un tatuador, tú vas que a saber que es realmente la tinta. Doblaste mi Cuba feroz, veloz, ya el momento sale en la quinta. Haciéndose en mangril, la mismísima mona Jacinta. Mi habilidad con el lápiz, jamás me he enfajado con hierro. Tú estabas viviéndola en Cuba cuando yo le daba a tu jefe, je-perro. Recuerda que es una cadena que sigue, que no es la que lleva un perro. Tú vienes siendo mi chichi, como el octavo que entierro. Tu música es ruin, no sale vivo de este ring. Se te come ping, más que tu rap, el señor Mr. Bean. Rockwaila, ni rockwaila, chiva donde llegó tu fin. Tú y de semen, los dos están firmados con el menín. En el acto, la inspiración, en el aire rapto. Con las vocales, señales de otros mundos captos. Por estos largos, cada frase es con impacto. Yo a ti te abro la boca como mismo abro una laptop. Huelen a sangre los quincenso. Se nublan mis ojos cuando en guerra pienso. El samba me está gritando ahogada en un dolor inmenso. Viendo tu catapete sangrándose en mi lienzo. Aceres, tú no viste una palma que había aquí que había dejado anoche. No dales? a 08 no tenemos nada que le vamos a hacer vamos a poder a